Hola, gracias por asistir al AWS Summit Online Américas. Mi nombre es Andrés Felipe Victoria, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services, estoy basado en Bogotá, Colombia, y he venido trabajando con compañías de todos los segmentos, startups y empresarial. En esta sesión vamos a hablar de aplicaciones y cómo llevar las aplicaciones y escritorios remotos hacia AWS, Servicios de Computación de Usuario Final. Estaremos viendo las motivaciones que los diferentes clientes tienen para llevar sus cargas de trabajo hacia AWS, cuáles son esos caminos comunes que los usuarios o los clientes llevan en este camino de adopción, y vamos a hacer una demostración. Ok, pero, ¿por qué está impulsando a los clientes a llevar sus cargas de trabajo de computación de usuario final a la nube de AWS? El centro de datos está cambiando. Millones de clientes como usted están ejecutando soluciones en la nube de AWS, que es la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. Millones de compañías, incluidas las startups de más rápido crecimiento, las compañías más grandes y las agencias gubernamentales han trasladado sus centros de datos locales a Amazon Web Services. Y esto lo han hecho por las siguientes razones. Agilidad y elasticidad. Aprovisionar miles de servidores en AWS toma minutos. Así que pasar de la idea a la implementación es muchos órdenes de magnitud más rápido. Optimización de costos. En la nube de AWS solamente paga por lo que necesitas. Si resulta que necesitas menos, pues simplemente lo apagas y dejas de pagarlo. Si vemos tradicionalmente en los centros de datos locales aprovisionar servidores puede tomar semanas, incluso a veces meses. Aquí en AWS simplemente, bajo demanda, aprovisiona los servicios, si solamente pagas por lo que necesitas. Escala global. AWS ofrece o está cubierta por 76 zonas de disponibilidad en 24 regiones alrededor del mundo. Y tenemos planes anunciados para 9 zonas de disponibilidad más y 3 regiones más en Indonesia, Japón y España. Para cubrir las necesidades de los clientes, a veces para los requisitos de soberanía de datos de algunos países. Obviamente para también aumentar la resiliencia de las aplicaciones. Entonces siempre es importante disponer con un gran conjunto de regiones en las cuales utilizar. Seguridad. En AWS la seguridad es la máxima prioridad. Se emplean los mismos mecanismos de aislamiento que encontraría en un centro de datos local, incluyendo la seguridad física, el aislamiento de la red, del hardware y todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Asimismo con la confiabilidad. Por la confiabilidad, AWS, esta es una de las razones por las cuales AWS ha crecido tan rápido como lo ha hecho. Pasamos más de una década construyendo uno de los centros de datos, o perdón, una de las infraestructuras más escalables, rentables y fiables que puedan encontrar en este momento. Ahora, no solamente el centro de datos está cambiando, la forma de trabajo también, la fuerza de trabajo está cambiando. Los empleados ahorita son cada vez más móviles, trabajan remoto, colaboran con organizaciones en las diferentes ubicaciones alrededor del mundo, se mueven de equipos, y asimismo están viajando los datos con ellos y sus escritorios. Entonces, la seguridad se vuelve un reto bien importante en estos escenarios de movilidad. Podemos decir, o hay estadísticas que dicen que uno de cada cinco trabajadores ahorita es un contratista en las compañías, el 79% de las empresas esperan tener fusiones o adquisiciones en los próximos años y el 70% de los empleados trabaja de forma remota por lo menos una vez a la semana. Y entonces, esto aumenta los riesgos de seguridad. Uno de cada tres brechas de seguridad se deben a dispositivos perdidos que llevan datos de las compañías ahí mismo. Es por eso que las compañías están buscando mejores formas o soluciones para permitir a todos los trabajadores acceder a sus datos de manera segura alrededor de o en cualquier lugar del mundo. La mitad de las personas que toman decisiones de TI están buscando llevar implementaciones de escritorios virtuales hacia la nube de AWS. Ahora, entonces, son estas tres razones las que los clientes nos dicen que los impulsan a llevar sus soluciones de escritorios virtuales y de computación de usuario final a la nube de AWS. Los cambios o el cambio en el centro de datos, el cambio en la fuerza de trabajo y los riesgos y los retos de seguridad que existen ante esta movilidad. Ahora, AWS ofrece un conjunto de servicios para permitir la implementación del trabajo remoto de manera fácil y los clientes están buscando las mismas ventajas que encuentran en AWS para estas cargas de trabajo a medida que los usuarios o los clientes están llevando sus soluciones de VDI o de virtual desktop infrastructure por sus siglas en inglés. Normalmente, comienzan con los contratistas, con luego que se van moviendo a sus empleados remotos, luego hacia las adquisiciones o después de una adquisición o una fusión con otra compañía para luego pasar a ya a dejar desplegadas aplicaciones más especializadas o hacer una sustitución completa de todo su VDI y lo hacen por estas razones. Ellos nos dicen que mejora la experiencia de usuario. Entonces, se tiene un mejor performance al acceder a estas soluciones de computación de usuario final porque los datos están en AWS y así mismo van a estar sus escritorios y sus aplicaciones. Agilidad y elasticidad. Aprovisionar estos servicios es sencillo, es muy rápido y ya no tiene que aprovisionar infraestructura física. nos dicen que hacer el aprovisionamiento de toda la infraestructura para hacer el VDI en los centros de datos locales es muy lento, pueden pasar muchas semanas o meses para poder aprovisionar esto y así mismo tenemos esos beneficios en optimización de costos porque ahora no hay que aprovisionar este hardware, simplemente se paga por lo que se utiliza, se aprovisiona lo que se necesita, si se incorpora un nuevo empleado se le deja disponible el escritorio virtual o la aplicación y si se desincorpora pues también digamos que se puede prescindir de este servicio y todo esto con las ventajas de tener una escala global donde desplegar estos escritorios más cerca de los usuarios. Asimismo pues tenemos los beneficios de la seguridad de AWS, ya los datos están en AWS, los escritorios están en AWS y no tenemos que tener los datos de las compañías de pronto viajando en los dispositivos de los usuarios y asimismo pues la confiabilidad que nos da la nube de AWS, recordemos que es la nube más confiable que existe. Ahora, como resumen, los clientes están eligiendo los servicios de computación de usuario final o EUC en AWS porque les da la agilidad que necesitan para ofrecerle a sus empleados, ¿no? porque es totalmente administrado, de pago por uso, confiable y seguro, ya no tiene que aprovisionar toda esta infraestructura en DBDI en los centros de datos locales sino simplemente se acceden a estos servicios bajo demanda. Sin embargo, hay compañías que están optando por llevar sus implementaciones de Citrix y de VMware a AWS, ¿no? Han pasado bastantes años haciendo inversiones, haciendo contratos de licencias y tienen una infraestructura local pero que probablemente ya se está ejecutando en hardware envejecido, que ya está llegando a obsolescencia. Entonces, los clientes quieren maximizar su inversión que han hecho a lo largo de estos años pero no quieren extender los casos de uso en su centro de datos local y por eso llevan estas soluciones hacia AWS que les permite tener una migración muy familiar, porque van a estar utilizando las mismas herramientas y una experiencia consistente al utilizar lo que ya conocen. Ahora, me voy a centrar en el resto de la sesión en nuestros servicios de computación de usuario final, ¿vale? Que nos dan esa flexibilidad y ofrecen las soluciones que los usuarios o sus empleados necesitan. El primero de ellos es Amazon Workspaces que es nuestra solución de escritorios como servicio que le permite bajo demanda acceder a un escritorio completo en AWS. También tenemos Amazon AppStream 2.0 que es nuestro servicio de streaming de aplicaciones y que permite acceder a aplicaciones específicas o especializadas bajo demanda de pronto sin necesidad de tener o acceder a un escritorio completo. Y Amazon WorkDocs que es nuestra solución y nuestro producto de almacenamiento de archivos que les va a permitir acceder y guardar los archivos desde cualquier lugar bajo demanda también. Ahora, nuestros clientes de computación de usuario final incluyen los diferentes segmentos desde compañías de los medios de comunicación, petróleo o compañías petroleras, gobiernos locales, gobiernos estatales, universidades, laboratorios, todos ellos con diferentes casos de uso como contratistas, empleados remotos, empleados o usuarios móviles están utilizando los servicios de computación de usuario final de AWS y estos clientes que estamos viendo aquí, más de la mitad pertenecen a Fortune 500. Esta gráfica muestra las implementaciones o cómo pasar de las implementaciones de BDI locales a implementaciones de BDI en AWS nos permiten eliminar la administración del hardware y cómo luego al utilizar servicios de EUC en AWS permite incluso eliminar la necesidad de administrar ese software de BDI que a veces incluso puede tomarnos semanas haciendo toda esta configuración para que puedan tener esa infraestructura media en AWS entonces hemos creado un conjunto de servicios de computación de usuario final que le permite esa agilidad que los usuarios están pidiendo ahí solamente tiene que administrar las imágenes solamente tiene que administrar las aplicaciones y los usuarios incluso con rápidamente lanzar los escritorios o hacer el streaming de aplicaciones con paquetes que ya están preestablecidos y que solamente requieren algunos clics o algunos llamados a API de AWS ahora incluso con los servicios completamente administrados de computación de usuario final usted quiere ahorrarse esas negociaciones complejas de licencia o incluso esas inversiones de capital iniciales que tiene que hacer y simplemente pagar por lo que utiliza incluso usted puede llevar sus licencias de Windows a estos servicios o incluso llevar las licencias de RDS por ejemplo en el caso de AppStream y solamente pagar por lo que utiliza incluso con la economía de la nube ofrecemos o dejamos a disposición el optimizador de costos de Amazon WorkSpaces Amazon WorkSpaces tiene dos modalidades de precio una que se llama Always On y que se factura por mes y otra que se llama o que se factura que se llama On Demand que se factura por hora entonces posiblemente hay un punto de equilibrio alrededor de 82 horas en el cual sale mejor por ejemplo pagar el mes completo y no pagarlo por hora pero tenemos este optimizador de costos que analiza el uso y hace el cambio y hace la recomendación para pasar al modo de ejecución correcto que le permita tener el mejor modelo de costos para este servicio ahora por último los servicios de computación de usuario final están disponibles en múltiples regiones alrededor del mundo de AWS que están creadas para suplir las necesidades de los clientes más sensibles a la seguridad pero va un poco más allá de eso no es solamente la infraestructura global sino también a nivel de seguridad y de confiabilidad muchos de nuestros servicios cumplen con diferentes estándares de cumplimiento como HIPAA como FETRAM como PCI DSS como GDPR entre otros entonces y pues todos los clientes heredan estos beneficios en seguridad y a nivel de acuerdo a nivel de servicio pues cada uno de estos tiene un SLA del 99.9% entonces con los servicios de computación de usuario final en AWS pues ya sus datos no están viajando alrededor del mundo en dispositivos de pronto incluso en dispositivos inseguros porque ya están envejecidos porque ya están obsoletos sino que los usuarios siguen estando en o perdón los datos siguen estando en AWS ya no tienen que viajar con los escritorios tampoco tienen que hacer esas inversiones importantes en centros de datos locales y así mismo pues permitir la permitir la agilidad que los usuarios están demandando o los empleados están demandando hoy en día ahora veamos algunos casos de uso de cómo las compañías o cómo cuál es ese camino que normalmente las compañías están adoptando para ir o llevar sus cargas de trabajo de EUS a AWS entonces hemos identificado algunos patrones obviamente no es una solución única para todos pero definitivamente hemos visto algunos patrones y el primero de ellos es que normalmente las compañías comienzan con esas o esos empleados que requieren mayor agilidad y que incluso tienen mayor movilidad y mayor rotación y a veces incluso que pues son menos confiables porque de pronto no hacen parte del proceso normal de incorporación porque son rotan más están yendo y son todos estos empleados por ejemplo como contratistas o como los socios y que al final digamos que ellos son los trabajadores del conocimiento son algunos especialistas o trabajadores por tareas que de acuerdo a esta rotación pues necesitan que se les aprovisione rápidamente las herramientas de trabajo ¿no? y luego a medida que los clientes van viendo lo sencillo que es implementar las soluciones de computación de usuario filial en AWS entonces van incluyendo por ejemplo empleados transitorios ¿no? aquellos empleados de temporada o aquellos empleados que son producto de una adquisición o de una fusión con otra compañía y que rápidamente necesitan comenzar a trabajar dentro de la red corporativa de la organización o incluso a veces para algunos laboratorios o clases virtuales donde debemos dejar aplicaciones especializadas ¿no? luego nuevamente se van empezando a adoptar otros usuarios en este caso los usuarios ya de tiempo completo de la compañía pero que pronto trabajan de forma remota y que son más móviles por su naturaleza del trabajo o incluso ante un evento o un desastre donde necesitamos aprovisionar rápidamente herramientas de trabajo para los empleados aquí también pues aplican estos servicios ¿no? y ya finalmente lo que adoptan son ya sus empleados corporativos con sus aplicaciones core que llevan a AWS ¿no? ahora el otro patrón es que algunos comienzan incluso con unos despliegues más amplios hacen toda la migración de su infraestructura de BDI migrando toda su solución hacia AWS y el último patrón es que hay otras compañías que lo que necesitan es dejar algunas aplicaciones especializadas a sus usuarios a través por ejemplo de Amazon AppStream como por ejemplo SAP o como por ejemplo software especializado como Arc perdón ArcGIS ¿no? ahora déjenme entrar un poco más en detalle en en cómo estos roles están utilizando cada uno de los servicios ¿no? entonces en este caso por ejemplo estamos viendo aquellos roles temporales de la compañía y por ejemplo esos trabajadores están trabajadores de retail trabajadores por temporadas de impuestos pasantes de verano ¿no? y normalmente lo que hacen las compañías es dejar disponibles workspaces de tamaño estándar que cumplen con esas necesidades ¿no? necesitan como unos dispositivos ligeros desde donde conectarse y una experiencia muy sencilla otros casos son los empleados de tiempo completo luego de alguna incorporación o alguna adquisición alguna fusión y en ese normalmente lo que se hacen es dejar disponible workspaces ¿no? con la imagen corporativa con acceso al directorio de la compañía ¿no? entonces también a veces incluso en este escenario los mismos empleados traen sus propios dispositivos con una diversidad digamos con acceso a una diversidad de aplicaciones ¿no? y por último las clases laboratorias ¿cierto? para algunas clases eventos donde por medio de Amazon AppStream con instancias optimizadas para gráficos pues podemos tener acceso a través de un navegador a estas aplicaciones específicas ahora personas remotas y móviles por ejemplo trabajadores remotos del conocimiento utilizan normalmente workspaces pero de mayor capacidad como dispositivos Power o Power Pro y algunos trabajadores por tarea utilizan o accesan las aplicaciones a través de Amazon AppStream desde algunos portátiles de gama baja o desde Chromebooks por ejemplo o algunos dispositivos propios ¿no? así mismo ante un evento de desastre se aprovisionan rápidamente workspaces y a través de dispositivos propios pues los empleados pueden acceder a las aplicaciones de la compañía ¿no? y así mismo los trabajadores de alta movilidad que utilizan normalmente workspaces de gran capacidad como las instancias tipo Power o Power Pro desde dispositivos propios por último ya los empleados de tiempo completo ¿cierto? las personas corporativas por ejemplo las trabajadoras por tareas en un call center que normalmente lo hacen a través de workspaces de tamaño estándar o a través de AppStream con instancias de propósito general con clientes muy livianos o a veces incluso con portátiles de gama baja luego para aquellos especialistas ¿no? diseñadores desarrolladores analistas pues necesitan mayor capacidad incluso a veces con instancias con aceleración gráfica por eso tenemos o lo hacen a través de workspaces de tipo graphics o graphics pro y workspaces con Linux para desarrolladores ¿no? o a través de AppStream dejan las aplicaciones específicas y especializadas para que los usuarios los accedan bajo demanda ¿no? y por último aquellos trabajadores del conocimiento que hacen parte del área de ventas de mercadeo pues tienen acceso a las aplicaciones a través de workspaces de tamaño estándar o performance una historia de éxito precisamente Amazon.com el equipo de client engineering que es el que se encarga de aprovisionar los dispositivos para que podamos acceder al trabajo pues estaban pasando muchas semanas tratando de aprovisionar y creando estas máquinas y enviándolas a todo el mundo y entonces no estaban siendo ágiles estaban teniendo muchas incorporaciones y no estaban en capacidad de responder rápidamente entonces la solución fue a través de Amazon workspaces rápidamente aprovisionar y conectarlos a la red corporativa de Amazon y ya les daban acceso digamos que en cuestión de horas o días a los usuarios ¿no? ok entonces ahora vamos a tiempo de demostración ok una vez aquí en la consola web de AWS vamos a ver cómo es el proceso de lanzamiento de un escritorio virtual con Amazon workspaces vamos a seleccionar aquí el servicio workspaces ok ya tengo algunos creados entonces me lleva directamente a la lista de mis workspaces voy a seleccionar aquí donde dice lanzar un workspace y el primer paso es seleccionar el directorio Amazon workspaces trabaja con directorios para almacenar la configuración y la información de los usuarios yo tengo aquí un directorio creado lo selecciono vamos al siguiente paso ahora lo que necesitamos es asignarle un usuario a este workspace ya yo tengo en mi directorio unos usuarios vamos a buscarlos aquí está lo seleccionamos y en este paso vamos a seleccionar el bundle que es esa combinación entre sistema operativo capacidad de cómputo recursos de almacenamiento voy a seleccionar este que dice estándar con Windows 10 que miremos que tienen 80 gigas por volumen root 50 gigas de volumen de usuario ahora en este paso es donde seleccionamos el modo ejecución recordemos que Amazon Workspaces tiene dos modos de ejecución uno que se llama Always On que se factura mensualmente que nos da acceso instantáneo en todo momento a nuestro Workspace o hay otro que se llama Auto Stop que tiene la característica de que luego de cierto periodo de inactividad que ponemos en este parámetro la instancia se detiene pero la próxima vez que el usuario inicia sesión pues esta instancia vuelve y se inicia automáticamente aquí también podemos seleccionar si queremos inscripción para nuestros volúmenes de datos vamos a dar siguiente aquí está el resumen de las características de lo que seleccionamos y vamos a lanzar el Workspace este proceso dura alrededor de 15 minutos entonces pues para no esperar este tiempo ya yo tengo un Workspace lanzado al cual vamos a probar para ingresar ok este es el cliente de Amazon Workspace que tengo instalado en mi computador esta es la forma como normalmente un usuario va a ingresar a su Workspace aquí voy a poner mis credenciales de acceso y voy a ingresar ok aquí está lanzando la sesión un cuarto de segundos y vemos que aquí ya estoy ingresando a mi a mi estación de trabajo aquí tengo algunas ya algunas aplicaciones instaladas ahora miremos que también el usuario tiene posibilidad de modificar características de su Workspace aquí por ejemplo cambiar el tipo de cómputo vemos que podemos pasar de una instancia tipo estándar a performance y digamos que de la otra forma también o podríamos cambiar el modo de ejecución aquí de auto stop a always on esto si los permisos del directorio lo permiten entonces este usuario como está en este directorio que tiene estos permisos lo permite si volvemos aquí a la consola web y vamos a directorios aquí en Workspaces voy a seleccionar mi directorio y vamos a ver los detalles aquí vamos a encontrar una sección que dice user self service permissions que nos va a permitir seleccionar cuál de esas características nuestros usuarios del directorio van a poder modificar por sí mismos entonces aquí vemos como les mostré cambiar el tipo de cómputo está habilitado cambiar el tipo de ejecución está habilitado por ejemplo incluso cambiar la capacidad de almacenamiento aquí digamos que podemos controlar estos parámetros ahora si regreso a mi workspace miren que yo tengo una aplicación aquí instalada que se llama Blender Blender es una aplicación para renderización de imágenes hacer animaciones entonces resulta que al tratar de lanzarla no puedo porque me dice que esta instancia no tiene capacidades de aceleración gráfica efectivamente el workspace cuando lo lancé no le di capacidades de GPU y Blender es una aplicación que necesita este tipo de capacidades de cómputo entonces esto me da pie para mostrarles otro caso y es el de Amazon AppStream 2.0 este es el cliente de Amazon AppStream 2.0 que tengo instalado en mi computador pero yo también puedo acceder a las aplicaciones de este servicio a través de un navegador aquí lo voy a hacer por el cliente voy a conectar y estas miren como yo dejé disponible en este caso Blender a través de una flota de Amazon AppStream 2.0 que si tiene capacidades de GPU entonces aquí tengo acceso completo a la aplicación sin necesidad de acceder al escritorio completo como por ejemplo lo hacemos con Amazon Workspace entonces para ciertos casos de uso como lo veíamos anteriormente necesitamos simplemente dejar una aplicación especializada disponible en este caso como Blender pero pues con todas las características como si la tuviéramos instalada o los usuarios la tuvieran instalada en su computador pero alojados en AWS ok luego de esta demostración permítanme dejar algunas preguntas para ustedes esta discusión entonces ¿tiene actualmente una solución de BDI y responde a las necesidades y a la visión de la compañía? ¿o tiene contratistas externos y le está comprando dispositivos creando riesgos de seguridad porque los viajos los datos viajan en estos dispositivos? ¿cómo las fusiones y adquisiciones o integraciones con otras compañías hacen parte de sus planes de crecimiento? ¿o está operando en mercados donde normalmente no tienen una infraestructura de TI local o de pronto acceso a soporte? entonces estas son unas preguntas que podemos hacernos que nos guían como en esa decisión de llevar o implementar o adoptar los servicios de computación de usuario final en AWS entonces como próximos pasos me gustaría primero invitarlos a que aprendamos más en el enlace que están viendo aquí en la presentación o programar una sesión profunda sobre EUS en AWS para su caso de uso también los invito a contactarse con un partner o un socio local de AWS que tenga la competencia de AWS EUS o también podemos programar un immersion day sobre servicios de computación de usuarios finales en AWS para hacerlo con su equipo a nivel de Training and Certification tenemos varios recursos a los cuales acudir tenemos más de 20 cursos digitales gratuitos que cubren temas relacionados con la computación no solamente computación de usuario final hay computación en general como por ejemplo Amazon Elastic Compute Cloud S2 S2 Auto Scaling System Manager todos esos cursos los encuentran en el portal de Training and Certification de AWS de manera gratuita pero también está cubierto en nuestros cursos presenciales de Architecting on AWS que cuenta con instructores expertos en AWS y pueden llevar digamos que a cabo actividades prácticas laboratorios entonces yo los invito a ingresar a AWS punto training hacer la exploración de estos cursos y seguirse preparando en este tema nuevamente muchas gracias por asistir a AWS Summit Online Americas nos vemos en una próxima oportunidad